Ayer nos enteramos porque siempre las mamás del dolor, a través de Vivian Perrone, de Silvia Fredes, nos envían todo lo que va pasando, todos los temas vinculados a los accidentes viales, a los reclamos de las familias, a las denuncias de los familiares, y también sobre un tema institucional, que era la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires. Ya lo habíamos comentado el otro día con Vivian, había mucha expectativa, y ayer me llegó una foto compartida por Vivian Perrone, por Silvia Fredes y por Jimena Aduris, la mamá de Ángeles Rawson, celebrando que se votara finalmente la ley de víctimas en la provincia. Silvia Fredes está en línea. Hola Silvia, querida amiga, buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Contenta, contenta a pesar de ser de capital, contenta de que esta ley ya esté en Buenos Aires también. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Provincia de Buenos Aires en la ciudad? ¿Cómo está la cosa? En ciudad ya está aprobada. Ya estaba aprobada, claro. Ya estaba aprobada, ciudad la tenía. Ahora hay que seguir luchando por todas las demás provincias para que decúen y la voten nuevamente. Esto es provincia por provincia, es así, es paso de hormiga. Algo loco también que estén, o sea, estamos festejando algo que tendría por naturaleza ya tener las víctimas, porque estos derechos tenían los victimarios y las víctimas quedábamos siempre atrás. Ahora tenemos los mismos derechos que ellos. Ajá. ¿Qué significa concretamente? ¿Qué representa la ley? Y significa que las víctimas van a tener abogados en forma gratuita si no tienen cómo pagarlo, asistencia psicológica. Ahora van a poder saber cuándo son liberados los asesinos, si la familia así lo desea, porque hasta ahora cuando los liberaban la familia no era avisada. Ahora ellos tienen el derecho a saber si son liberados, a dónde van a estar. Y un montón de cosas que nosotros carecíamos de estos derechos que teníamos. Ahora sí, hay que estar sobre esto y que sea cumplido como todo. Hay que estar encima. Ayer casi no se vota. No estaba en agenda, no estaba en el listado. Si no hubiéramos estado haciendo la presión nosotras allá y los familiares tuiteando y retuiteando que tenía que poner, no se ponía sobre tabla. Fue a último momento. Es verdad porque en un momento, por la comunicación que hizo Vivian, que me llegó, parecía que quedaba postergado. Y después me sorprendí cuando dijo, finalmente hay ley, ¿no? Sí. No, estaba totalmente postergado porque había detalles que no les convencían a algunos de los legisladores. Quería que se volviera diputados. Diputados ya lo había aprobado. Así que, bueno, la presión que se hizo, al fin tenemos ley. La provincia de Buenos Aires ya tiene su ley, va a tener un observatorio, va a haber gente trabajando dentro del observatorio que van a ser familiares de víctimas. Adonoren, ¿no? Pero va a tener otra visión. Era lo que necesitamos. Tener otra visión y estar atentos y que tengamos los mismos derechos. Nada más y nada menos que los mismos derechos. Con respecto al caso de los últimos días, están acompañando a la familia del chiquito, ¿no? Que murió acá en el barrio de Flores. Digo acá porque yo estoy muy cerquita del directorio de San Pedrito. Si bien hemos escuchado a los abogados y demás, ustedes están acompañando toda la gestión, ¿no? Sí, estamos acompañando a la familia de Isaac. Todavía seguimos tratando de que se encuentre el prófugo y el asesino. Porque primero habían dudas, pero hay cámaras que ya están más que claro de que el papá no era el que conducía el auto. Y él todavía está prófugo. No lo encontramos. Y estamos haciendo campaña para encontrarlo. La familia ha recibido un poco de amenazas también. Así que por eso la concentración de hoy a las 19 es una marcha pacífica. Para seguir dando a conocer de que el caso todavía está en nada. Por más que avance, los abogados son excelentes. Y bueno, las familiares de víctimas como la Asociación Madre del Dolor siempre está para acompañarlos. A cada uno de lo que necesiten la presencia de nosotras. Y la de Vivian, que es la más experta en todos estos temas, ¿no? Bueno, así que hay una concentración hoy a las 19 por Isaac. Por Isaac. ¿Dónde va a ser Isaac? En San Pedrito y directorio. En el mismo lugar donde lo mataron. Ahí van a estar sus familiares, los abogados. Van a estar Madre del Dolor y se van a acercar familiares de víctima también. Como la mamá de Sofía Osward, que va a estar. Que es la chiquita que mataron en Santelmo, el colectivo. Que tampoco todavía ha tenido su juicio ni su justicia. Así que van a acercarse varios familiares de víctima también y ahí estaremos nosotros. Esperamos también de que los medios nos ayuden a difundir y estén presentes. Porque todos sabemos de que gracias a ustedes, también uno puede avanzar en los juicios, en la búsqueda del prófugo y en que el caso no se estanque y vuelva a un cajón. Claro, claro. No hay noticia de que se haya ido del país ni nada, ¿no? O sea, está en la Argentina. No, especulaciones hay un montón. Había salido un rumor de que tal vez se había ido del país, pero fue descartado. Pero no, no sabemos dónde está. Nadie ha aportado todavía nada. Estamos esperando que aparezca. Y el padre ya había dicho que, bueno, evidentemente ya tuvo que reconocer que el que manejaba era su hijo y que se sabe no tenía licencia de conducir, ¿no? No tenía licencia de conducir, no había pasado el test psicológico, también se había sabido. Y sí, el papá en realidad cuando se presenta no se presenta como que conduce, sino que se presenta a la comisaría como que es el dueño del auto. Claro, como dueño del auto. Como dueño del auto. Y sabemos que como son las leyes, digamos, el papá puede encubrir al hijo y nada se le puede decir, ¿no? Porque tienen un vínculo y por ley ellos no tienen obligación de denunciar. De decir dónde están y nada de eso. Ese mismo pasó con el caso de Martina. Claro. El que mató a Martina. La pareja de él no tenía la obligación por ley de denunciarlo cuando él llegó con el auto ni nada. El otro día hablábamos con Alejandra Zuccoli por el tema de las estrellas guardianas, ¿no? Ese hashtag que se instituyó en las charlas, en el ciclo que hizo Ale y que vos compartiste en la Universidad de Palermo. Estas estrellas guardianas que reflejaban también esta característica de que cuando en una zona determinada se produce un hecho como esto, después ustedes han descubierto que en las proximidades vuelven a aparecer otros casos, como si se diera esto de la concentración de hechos en una zona determinada. Y el otro día pasó, ¿no? En el lugar donde pasó lo de Isaac, al día siguiente estaban todos los medios y apareció ese camión que casi se lleva puesto a todo el mundo. Así que, y a pocas cuadras en Nazca y Bogotá, también otra víctima que murió en el Hospital Álvarez. O sea que se verifica esto que venían contando, ¿no? Sí, se hace con tal cuando dijiste vos, es como que son puntos ciegos. Hay demasiadas estrellas y algo está fallando. Porque seguimos colocando las estrellas, pero no hay solución en ver cuál es la falla. Villacrespo tiene donde mataron a Martina, hay siete estrellas amarillas rodeándola. Y por distintos años, y no se encuentra la solución de qué. En realidad nosotros como familiares siempre decimos de que necesitamos más controles. Necesitamos sanciones, pero que se cumplan. Necesitamos más controles, porque si no hay controles, y como yo siempre digo, necesitamos que la sociedad también se ponga en el lugar de nosotros. Así como contabas vos, es un camión que dobló en contramano el directorio. Y gracias a Dios no fue una masacre, porque estaba el semáforo para que la gente cruzara la calle. Si en esa esquina hubiera habido gente parada, era una masacre. La maniobra definitiva fue prodigiosa, porque arrastró tres autos estacionados, pero como estaba lanzado el camión, y estaban cruzando los autos por directorio, hubiera sido una tragedia. Y si hubiera cruzado gente por la senda peatonal, lo mismo. En ese momento, bueno, no cruzaba nadie, y el camión hizo esa maniobra extraña, pero que en definitiva, bueno, terminó con algún raspuguño y nada más. Hubo un herido, pero leve. Fue una ambulancia, pero fue leve. Fue un milagro enorme en la esquina, esperando para ser conocido el caso de Isaac. Estábamos por un hecho vial y pasó esto. Es impresionante. Impresionante y no se soluciona. Repetimos entonces hoy a las 19, allí en esa esquina de San Pedrito y directorio, la marcha por justicia para Isaac. Esperamos a todos los que nos quieran acompañar. Esto es de la sociedad entera, no es solo de la familia. Es para todos. Para que hagan algo. Un beso, Silvia. Felicitas. Un beso grande, Carlos. Y gracias por todo el saludo. Chao. Silvia Fredes, desde Madres del Dolor, contactados con nosotros. Gracias. 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 Gracias.